El décimo Congreso Internacional de Enfermería, organizado por Enfermeras para Enfermeras, cerró con buenos números y con la satisfacción del deber cumplido, señaló la presidenta ejecutiva del Congreso, Silvia Morales Nila. Tuvo una mayor aceptación por los profesionales de la salud. Tuvimos 1.348 asistentes provenientes de instituciones tanto privadas como públicas. El Congreso Internacional de Enfermería fue presencial en el conjunto de artes escénicas. Con imágenes de Antonio Campos, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.